Llegó el momento de hablar de uno de mis personajes favoritos de la primera temporada de Masterchef, muchachos. ¡Ah, no, 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 no! ¡José Luis! ¿Lo recuerdan? Ese gordito, pachoncito, bonachón, que nos hacía recordar a un felino malhumorado del Internet. No me pueden perder el tiempo. Así es, el único e inigualable Grumpy Cat, muchachos. Veámoslo de nuevo, hombre, vale la pena. ¡Ah, ya no me acordaba del Grumpy Cat! ¡Qué buena onda! Pero si de revelar su otro yo estamos hablando, nadie como la hermana Flor, quien gracias a Masterchef descubrimos que es una madre bien guerrillera. Había llegado la guerra ahí al convento, a la casa donde estamos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Ay, extraño a la madre, Flor! Y ahorita que me acuerdo, muchachos, hubo otra ocasión en la que no la pudimos reconocer. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! En la madre, perdón. ¿Es la madre? ¿La monta? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!